¿Dónde estamos? Parece que estamos en una especie de aeropuerto Está todo muy oscuro Dios mío, Dios mío Son las 12 de la mañana Y es muy tarde, ¿qué le ha pasado a este aeropuerto? No sé, pero no veo casi nada Tengo miedo, Wita Está todo completamente destruido Y teóricamente nosotros nos íbamos de viaje con nuestros padres Y no los veo tampoco No están en ninguna parte Rápido, creo que nos tenemos que dar prisa Ok, ok, vamos, vamos Sígueme, sígueme, por aquí, por aquí O no, por aquí creo que no es Tal vez ¿Qué te pasa? Tranquilo, agarra ese martillo Y ahora vamos a destruir Esta de aquí No se puede destruir Parece ser que lo tenemos que utilizar en otra parte Por aquí, por la derecha, ven, sígueme No te pierdas Tranquilo, tranquilo, si me sigues no te vas a perder Vamos a ir por aquí, por la derecha Vale, no encuentro nada Por aquí, por la izquierda, no, tampoco hay nada ¿Para dónde tenemos que ir? Seguro es por aquí Hay que pasar los controles de seguridad En los aeropuertos siempre, Diva, hay que pasar el control de seguridad No, pero por ahí suena y le avisamos a algo o a alguien No quiero No ves, no ha sonado, no ha sonado Lo que quiere decir que sí debe de ser por aquí Oh, mira, ahí está abierto Abrimos Tenemos que utilizar algo para abrir esto Pues utiliza esto No te rindas, no te rindas Ahí está Dale, golpeale, Diz, golpeale Pero no hace nada, Agüita, no hace nada Ah, te estoy pegando a vos Ah, sí, 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 se funciona, se funciona Golpea, golpea, golpea ¡Sí funciona! Ah, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Venga! ¡Espera del costado! ¡Abre la puerta! ¡Aaah! No hace nada Vamos, vamos, vamos Nosotros podemos, Agüita, nosotros podemos ¡Wow! ¡Se ha abierto! ¡Ay, casi me golpea la cabeza, Agüita! Le dije que había que golpearlo hasta no rendirse nunca más Jeje Es verdad, mira, es que hay un poco de luz Sí, 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 por fin vemos algo Dios mío, está muy oscuro ¿Será que será por aquí? ¿Por dónde será? Vamos por aquí afuera ¿O no por aquí afuera? No, hay cristal ¡Me lo he comido! Pues vamos a seguir por aquí Espera un momento ¿Ese de ahí? ¿Quién es? ¿Es un hombre? ¿El que está ahí al fondo? ¿No lo ves? No yo distinguir, Agüita, no yo ¿Será que nos tendremos que acercar un poco más? Yo tampoco lo llego a distinguir ¿Será que es alguien responsable del aeropuerto? Puede ser, puede ser Pero hay que tener cuidado No lo conocemos Sí, creo que es alguien de seguridad O alguien, un aviador ¡Eh, disculpe, señor! ¡Estamos buscando ayuda! ¡Nos hemos perdido! ¿Vio a nuestro padre? ¿Sabes dónde están nuestros padres? Se llama James Hola, James Hola, amigo ¡Hey! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vuestro día? Pues la verdad, nada bien, ¿eh? ¡Está todo cura! ¡Arregle este aeropuerto! Empezaremos el abordaje a la 1M Así que, chicos, exploren el aeropuerto mientras esperamos ¡Pues la verdad que esto no ayuda! Solo queda una hora, siempre son las 12 A cambio del objetivo, exploren el aeropuerto Y espera al abordaje Pero qué raro que el aeropuerto sí funciona normalmente, ¿no? Es como si estuviese abandonado, pero sí que... Sí, es como si estuviese abandonado, pero sí que operativo Mirad aquí, ¿esto qué son? ¿Son billetes? No, son papeles en blanco Están como viejos Mira eso, hasta salen plantas de allí arriba Es verdad, esto está abandonado, Agüita No sé si creerlo mucho a este señor Oye, señor ¿De verdad que este es el aeropuerto al que teníamos que ir? Tal vez nos hemos equivocado o algo Porque es el único que trabaja acá No lo sé, pero ha dicho que tenemos que explorar el aeropuerto En lo que esperamos al abordaje Ay, no sé si confiarla Agüita, me quiero ir ya Ah, bueno, tranquilo De momento podemos ir explorando ¡Oh, espera un momento! ¡Ya es la hora del abordaje! ¡Vamos! ¡Dim! ¡Para, para! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! No puedes correr, venga, va, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, no podemos llegar tarde al abordaje ¡Ya vamos, James, ya vamos! Espéranos Ahí está, ahí está ¿Qué es por aquí, James? Entramos dentro ¡Oh, mira, y ahí está el avión! ¡Nos vamos de aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, para, no puedo correr! ¡Nos vamos de aquí! ¡Dim, por fin! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¡Oh, y parece ser que estamos en el avión! ¡Oh, mamá! ¿Qué haces aquí, mamá? Eh, papá y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que la gente está rara, no? Nos dice... Espera un momento, ¿qué? ¿Nos ha dicho... Nos ha dicho que la gente está un poco rara, nuestra madre Tenemos que encontrar sitio Pues yo me voy a sentar al lado de mamá Ahí te quedas, tío ¡Ay, yo me tengo que sentar con gente que no conozco! ¡No me gusta! Bueno, ahí siéntate Yo me siento al lado de mamá El resto no tienen como cara Son... Son grises ¡Oh, hay que ponerse el cinturón! ¡Oh, es verdad! ¡Abróchense los cinturones! ¡¿Qué? Se acaba de ir la luz Ah, bueno, pero creo que esto es normal Es solo para el despegue Pero claro, tenemos que encontrar a nuestro padre ¿Dónde es que está? Aquí está nuestra madre Pero ¿Dónde está papá? Papá, por ahí está en el fondo No puede ser que esté en el fondo Pero ahora mismo va a despegar No podemos despegarnos del asiento Es verdad, es verdad ¡Papá, nos escuchás! ¡Papá, estás por ahí! Ah, no, parece ser que no está Mamá, ¿tú has visto a papá? No, no lo he visto ¡Qué extraño! Bueno, bueno Tienes suerte, Dib De que te ha tocado la ventana A mí siempre me gusta Que me toque la ventana en los aviones Sí, estoy viendo como despega Es muy bonito ¡Ah, qué envidia! ¡Wow, wow, wow! Pero esto empieza a despegar ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Empiezamos a sobrevolarlo! ¿Y esos son nubes? ¿Qué? Ya estamos en las nubes No voy con despegar No puede ser Me dormí por cinco segundos No, no La verdad que ha sido muy ligero Normalmente los aviones despegan así Pero este ha sido muy ligero Es verdad, es verdad ¿Cuándo nos podremos desabrochar los cinturones? ¿Hola? No, no, no te desabroche por la duda Lo raro es que no ha venido nadie a atendernos Normalmente en la entrada de los aviones Suelen estar las azafatas Es verdad Y me suena raro que no veamos la cara de nadie Eso me lleva a... ¿Qué ha sido eso? Mamá, mamá, tranquila, mamá Espera un momento Ese tipo de ahí me suena de algo Hola, ¿qué tal? ¡No, no puede ser! Ese no es el malvado que poseyó a nuestro padre y a nuestra madre Puede ser, Agüita, no, no, no ¿Y la gente? La gente ha desaparecido, es verdad ¿Qué está? ¡Ay, ay, ay! Agüita, sentate ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me ha ido! ¡No, no, no! ¡Uh, uh, uh! Espera un momento ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mamá! ¡Uy, ya está, ya está, ya está! ¡Y siéntate, siéntate! ¡Oh, no, no, no! Rellena el generador ¿El generador de qué? ¡El generador de oxígeno! ¡Oh, no, no, no puede ser! ¿Cómo rellenamos el generador de oxígeno? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está? ¿Dónde está el generador de oxígeno, Dib? ¿Tú sabes dónde está? ¡No sé, no sé, no sé! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Ah! ¡Aguita! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ya me senté, ya me senté! ¡Nos estamos quedando sin oxígeno! ¡Ah, tenemos que arreglar la ventana también! ¡Creo que voy a morir, Agüita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es posible! ¡Ahí está, arreglo la ventana, arreglo la ventana! ¡Uh! ¡No, me mató! ¡Oh, Dios mío, menos mal, Dib! ¡Está todo bien! ¡Ahí está, mamá! ¡Esa vuelta loca! ¡Mamá, ¿qué te ha pasado? ¡Estás horrible! ¡Estás como papá! ¡Tú quédate en tu asiento, Dib! ¡Tú quédate en tu asiento! Mientras no pasemos hambre ni pasemos sed, estaremos bien. Y es que lo único que tenemos que hacer es nunca venir y tocar esto. Siempre estar sentados por si acaso. Por si acaso mamá viene. Y hay que arreglar las ventanas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y evidentemente el oxígeno, como siempre. Así que, Dib, hay que estar muy alerta. En el momento en el que aparezca mamá tendremos un plazo de tiempo para poder rellenar tanto el gas y más cosas. Eso sí, tenemos que estar muy atentos sobre todo a las ventanas. Sí, ya me está empezando a dar sed también. ¡Oh, no! ¡Las ventanas! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡Cuál se ha abierto! ¡No sé! ¡No sé! Hay que arreglarla, hay que arreglarla. ¡Eh! ¡Pero espérate! ¡No, no, no! ¡Vete! ¡Cuidado! ¡Me siento, no! ¡Casi me siento! ¡Tranquila, Dib, te revivo! ¡Ahí está! ¡Como gracias! ¡Pero si arreglaste la ventana! Eh, no sé dónde está la ventana rota. ¡Oh, no! Igual ya no pasó nada. ¡Tengo hambre y te da huyita! ¡Tengo hambre y te da huyita, te cojo hambre y te da huyita! No sé lo que sé es que hay que rellenar esto. Ahí está. Rellenamos esto. ¡Listo! ¡He rellenado el oxígeno! ¡No, no! ¡Siéntate! ¡Pero yo tengo hambre! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Corre! ¡Pero mamá todavía no te he levantado! ¡Pero recarga, recarga, recarga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cocina los fideos! ¡No! ¡Métete! ¡Dios mío! ¿Lograrás sobrevivir, Dib? Espero que sí, creo que sí. Mamá no me vio. Pensé que te he asentado. ¡Uy! Pero espérate, espérate. Todavía no. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Siéntate! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Uh, casi! ¡Estigo vivo! ¡No, me morí en el asiento! ¡Te revivo, te revivo! ¡No te preocupes! Espérate, me voy a esperar a que se vaya a... ¡No, no, no! Estoy vivo, estoy vivo, creo. No, no, no. Estás muerto, estás muerto. Espérate, te voy a revivir, te voy a revivir. Pero tienes que esperar un momento. Ahí está, ahora. ¡Te revivo! ¡Oh! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Dios mío! ¡Al límite! ¡Es súper difícil esto, agüita! Eh, sí, pero tranquilo, yo creo que lo lograremos. ¡Ah! ¡Dios mío, hay muchos relámpagos! ¡Sí, yo tengo apre y sed otra vez! ¡No puede ser! ¡Sí, yo también tengo sed! ¡Necesito agua! ¡Venga, mamá, vete, hombre! Yo es que creo que los relámpagos la despiertan. Sí, algo así. Vale, ¿qué tal vamos de oxígeno? Voy a agarrar una lata de oxígeno, por si acaso. Nos tenemos que quedar justo aquí en la parte de atrás. ¡Ah, mira! Creo que aquí está la ventana, aquí está la ventana. Me voy a sentar justo aquí, al lado de la ventana, y a ver si la puedo reparar. ¡Venga, venga, la reparo, la reparo! ¡Tengo sed y hambre! ¡Estoy reparando, la estoy reparando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh, yo también tengo sed! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi muero, casi muero! ¡Ya tengo un vaso de agua! ¡Bien, bien, bien! ¡Tengo reservas por si viene mamá! ¡Oh, menos mal! ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡Pero tengo hambre y sed! ¡Rápido! ¡Ay, si pudiera darte este vaso de agua, agüita! ¡Me prepara fideos también por la lua! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sabes lo que necesitamos? ¡Chalecos salvavidas! Los chalecos salvavidas nos dan mucha más vida. ¡Oh, cuidado! ¡Viene mamá, viene mamá! ¡No, no lo puedo creer! ¡No llego! ¡Sí, llego! ¡Uy, Dios mío! ¡Tengo sed! ¡Te dije que tenía que agarrarte un vaso de agua! ¡Pero es que estaba haciendo los fideos! ¡Maldita sea! ¡Mamá, vete, por favor! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Rápido! ¡Ahí ya está! ¡Vamos a poder sobrevivir durante más tiempo! ¡Necesitamos rellenar el oxígeno, Dib! ¡Como sea! ¡Yo tengo una lata de gas! Vale, 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 pues espérate un momento, espérate todavía... Bueno, ya lo puse. Ya lo pusiste, ay, Dios mío. ¡Perdad, perdad! Está recargo rápido. Lleño el vaso con agua. ¡Estoy sentado con mis fideos, estoy sentado con mis fideos, agüita! ¡Oh, Dios, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Vale, hay que arreglar esa estúpida ventana, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Son las tres y la mañana y ya no tenemos oxígeno! ¡Qué hago! ¡Ay, Dios mío, me senté, me senté, me senté! Tenemos que aguantar creo que hasta las cinco. Hasta las cinco. No, no, estamos muertos, agüita. Estamos completamente muertos. Que no, que no, sobreviviremos, ya verás que sobreviviremos. Ahí está, ahí está. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Que mamá no se va! ¡Tengo que arreglar la estúpida ventana! Vamos, vete, vete, vete. Ahí está. Arreglo la ventana, arreglo la ventana. Venga, 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 rápido, rápido. ¿Por qué no paran de venir relámpagos? ¡Dios mío! Ahí está. Arreglé la ventana. Ya está bien, ya está. ¿Habrá otra, habrá otra rota? No sé, pero te deberías de agarrar un chaleco. ¿Dónde hay chaleco? Al fondo, justo al fondo, pero al otro fondo. Oh, no. ¿Justo de dónde sale mamá? ¿Llegaré? Esperemos que sí. Creo que lo agarré. ¡Oh, siéntate, siéntate! ¡Ah, mamá, no! No sé si lo has agarrado. Yo no te lo veo puesto. ¿Tú me lo ves puesto? No, no te lo veo puesto, creo. Sabía que había chalecos. Sí, sí, sí. Puedes sobrevivir durante más tiempo gracias a los chalecos. Uy, 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 uy. Vale, yo voy a esperar a que me dé hambre. ¡Se ha roto otra ventana, maldita sea! No lo puedo creer, maldito rachos. Lo que no sé es qué ocurre si la dejamos abierta. ¿Tal vez nos chocamos? Tal vez perdemos más oxígeno, agüita. Ah, puede ser, puede ser. Por eso hay que arreglarla. ¡Pero si no se va, mamá, no puedo! ¡Mamá, vete! No, se supe. Eres una pesada. No, 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 viene, viene, viene. ¡Ah! ¡Cuidado! Venga, desgraciada, vete. Sí, es verdad, baja súper rápido. Estaba en 47 y ya traemos 39. Voy a comer, voy a comer esto. No se va, se va, se va, se va. ¡Pero qué te pasa, tío! ¡Mamá, por favor! ¡Dios, qué pesada que eres! No vamos a quedar sin oxígeno y vamos a poner todo directamente. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Venga, 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 venga. Lo voy a repararlo, voy a repararlo, voy a repararlo. Rápido, rápido, rápido. Lo peor es que se ha destruido la que está cerca de mamá. Así que como venga, mamá, ahora estamos acabados. Sí, sí. Vamos, 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 vamos. Dib, creo que tienes que equiparte en la mano el chaleco para poder sobrevivir, pero solamente tienes un poco más de resistencia. No, no, pero es que no... ¡No, mala! Corre, 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 corre. Ponte el chaleco en la mano siempre. Siempre lleva el chaleco en la mano. Que no tengo chaleco. Pero lo tienes que tener en el inventario si lo agarraste. No lo agarré entonces. Ay, Dios mío. Pues ve si agárralo rápido. Sí, debería ir ahora. Ves, 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 que con eso aguantarás más. Se ha roto otra ventana. ¡No! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, puta! ¡Qué, no, Dave! Espérate, te revivo. ¡Dame chance! ¡No, no, 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 viene mamá! ¡Uy, casi muere! Lo problema es que tengo sed. Esto es una maldita vez, mamá. Te revivo, Dave, te revivo. Ahí estás. ¡Refí el generator! ¡No queda oxígeno, Dave! No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Me voy a morir! Yo tengo mucha sed, tengo mucha sed. ¡Tengo mucha hambre y tengo mucho todo! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Mira, tenemos oxígeno! ¡Tengo que ando sin oxígeno! Ya, ya lo sé, ya lo sé. No tenemos oxígeno, nos vamos a morir a este paso. Sí, 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 tengo que recargar cosas. Estoy arreglando la ventana, estoy arreglando la ventana. Pero si está a punto de hacer de día, Dave, te has que aguantar. ¡Solí la noche! ¡Solí cinco! ¡Por favor, ya terminamos! ¡Ganamos o no! ¡No, no, no! ¡Siéntate, siéntate, siéntate, siéntate! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Los metieron! ¡Los metieron! ¡Uh! ¡He sobrevido gracias al chaleco, Dave! ¡No me lo creo! ¡No, no, yo te he visto muerto! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Y ahora me estoy muriendo el oxígeno! ¡No! ¡No! ¡No hay que ser tornos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Revivo, revivo, revivo, revivo! ¡No pasa nada! Necesito fideos, necesito un vaso y ya no me queda el chaleco. ¡Ay, yo tampoco tengo nada! ¡No tengo hambre! Tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. Y tú antes te pusiste en medio y no pude sentarme. ¿Qué? Pero porque me había agarrado, mamá. No podía hacer nada. Rápido, rápido, rápido. Estoy recargando, estoy recargando. Es que no vengas, mamá. Que tenga tiempo para recargar todo, por favor. Estoy, estoy tratando de reparar la ventana. ¡Me di la mañana, por favor! Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh, eh. ¡Mayday, Mayday! ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Mamá? No, 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 estoy muriendo. ¡Hay una tormenta! ¿Qué? No, ¿qué? ¿Sobrevivimos? Dime que sobrevivimos. ¡Sobrevivimos! ¡Hemos sobrevivido! Eh, pero estoy, estoy muerto, pero a la vez estoy vivo. No sé. ¿Por qué ríes, mamá? Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. ¡Uh, uh, uh! ¿Qué? ¿Ganamos? Creo que, creo que ganamos. Nos ha costado un montón, pero hemos ganado. ¡Qué bien, qué bien! Con esto hemos conseguido ganar. Suscríbete para no perderte el capítulo 5 cuando salga. Y aquí tendrás otros vídeos que puede que te interesen. ¡Chao!